Música Tal como tengo el labio ahora mismo Hay labios tan finos Te puedo decir que lo que menos me apetece Que en vez de besar Es besar a nadie Corta Música 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 Luces, labios, venenosos De mujeres incipientes De carmín hasta los dientes Y de poquins el ardor En la mancha nos fusionan En Madrid hasta veneran Nuestros labios condicionan El futuro y el presente Labios perdidos Muy finos Brillando con el rost Labios de arte Aparte Son labios de mujer Son labios de mujer Labios perdidos Muy finos Brillando con el glúos Labios de damas Alarma Son labios de mujer Sesís, labios peligrosos De mujeres de albacete Nuestros besos son bolinos Como los de la montiel En la mancha En la mancha nos funciona En Madrid hasta veneran Nuestros labios Condicionan En la mancha nos fusionan El futuro y el presente Labios perdidos Muy finos Brillando con el rost Labios de arte Aparte Son labios de mujer Labios perdidos Muy finos Brillando con el rost Son labios de damas Alarma Son labios de mujer Hay labios tan finos Que en vez de besar Cortan Hay labios tan finos Que en vez de besar Cortan Labios perdidos Finos Brillando con el rost Labios de arte Aparte Son labios de mujer Labios perdidos Finos Gritando con el rost Gritando con el rost Son labios de damas Alarma Son labios de mujer Son labios de mujer Cortan Finos Melios de cine Son labios de mujer motivo Encendante Red Program Juan Tool Sur Sub dwa